Sí, yo conozco muy bien la Liga MX desde quinto, desde joven. Sé que es de los mejores del mundo para mí. El nivel de fútbol acá es increíble, la presión también, y es exactamente lo que ocupo yo para seguir, para crecer, para dar el próximo paso a llegar al próximo nivel. Entonces estoy muy listo para empezar otra vez a jugar aquí en México y enseñar lo que puedo traer el equipo.